Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, seguimos jugando a Case Animatronics en el que debe ser el último vídeo ya de este juego. Por lo que me han dicho en los comentarios y por lo que vimos en el vídeo anterior, hay que coger las tarjetas de los animatrónicos de la espalda, pero no sé si de uno solo o de los tres, porque algunos me han dicho tienes que coger la de los tres, y otros me han dicho que solo hace falta la del búho. Y también me han puesto una cosa en los comentarios interesantes, dicen un suscriptor o un troll, no lo sé todavía, me puso que el código de la ventilación, para arreglar lo de la ventilación... A veces me cuesta hablar porque este juego me pone muy tenso. El código de la ventilación es 96-95, creo que cuando oigo lo del corazón así, pum 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 pum. Es que el gato está cerca. Vamos a echarle un vistazo a la tablet, a ver si vemos a alguien. Ahora tienen como más poder, pero eso hace que se gasten las baterías más rápido. Entonces, pues no sé, vamos a ver, se supone que andan durante unos minutos y luego se apagan. Bueno, mi primera intención es ir al sitio donde... ¡Joder, qué suerte! Mi primera intención es ir al sitio, aquí a la control room, a ver si... Yo creo que alguno habrá apagado porque no los he visto. Vale, vamos a intentar meter el código 96-95. Me lo dijo un suscriptor, yo no tengo ni idea de por qué es esto. No era. O sea, o me trolearon, o a lo mejor es que él lo vio en otro gameplay de otro youtuber o jugó él, pero no es el mismo. Puede ser. Saben que este juego, algunas de las cosas que pasan son procedurales, para que no sea siempre lo mismo en todas las partidas. Yo estoy aquí, ¿y qué se supone que es esto? Ah, vale, aquí es donde está la cámara. Dios, pero es que no se ve nada. Eh, creo que veo a alguien. Creo que va a estar muy difícil esto. No sé por qué he tenido miedo de jugarlo porque digo, no sé si voy a ser capaz. Tengo que quitarle la tarjeta a los tres de la espalda y venir aquí. ¿Ven estas puertas? Pues ahí es donde tengo que ir. Y ahora tenemos que buscarlo. Vale, el gato está en la ventilación. Se supone que están por ahí, pero... Ya empezamos. Bueno, la putada es que no me dicen... No se guardan las tarjetas que cojamos. O sea, si cogemos una, no nos lo guardan. Tenemos que coger las tres seguidas. Porque aunque cojamos dos, si nos matan antes de coger la tercera, tenemos que empezar de nuevo. Y esa caja sigue dando golpes, tío. Todavía no ha salido el misterio de esa caja. Yo pensé que el búho era el que iba a estar ahí. Pero eso quiere decir que hay un animatrónico nuevo. O a lo mejor hay una persona encerrada ahí. Todavía no lo sabemos, tío. Eso no lo habíamos pensado. Sigo viendo todo borroso. Eso no me gusta nada, tío. Debería intentar ayudarme con la tablet. Ese es el plan. Pero... Tampoco es de gran ayuda. ¡Oh! Dios. Tío. No sé si voy a ser capaz de... De hacer esto. ¡Ey! ¿Por qué no tiene tarjeta este cabrón? ¿Por qué ese tío no tiene tarjeta? ¿Se supone? Se supone que esa ya la cogí. Se supone. Pero no sé si me la habrán guardado, ¿saben? A la derecha no aparece lo típico. Cuando coges una tarjeta y aparece a la derecha como que ya lo cogiste. Entonces no sé... Voy a echar un vistazo aquí. Tío, esta parte del juego es un mareo porque... A ver. Extraño. Va a volver a funcionar, ¿saben? No se queda ahí parado para siempre. Me dijeron algo de 30 minutos y luego 10 minutos. No sé, algo así como que funcionan 30 minutos y luego se paran 10 y luego vuelven a funcionar. Voy a echar un vistazo a las cámaras a ver si consigo ver a alguno de los animatrónicos. En teoría solo quedan... Porque hay orbs aquí. En teoría solo me quedaría... El búho y el gato. Pero no lo veo fácil, ¿eh? Esta parte del juego la veo la más difícil, tío. Vale. Creo que... Alguien empezó a andar. Me imagino que el perro, ¿no? Por donde está. Digo yo que es el perro. Va, casi seguro que es el perro. Lo que no sabemos dónde está el gato y todo eso, tío. El búho. Me gustaría encontrarlo. Aunque fuera moviéndose, pero para tenerlo localizado. No, tío. Ya me vio. No, tío. Ya me vio. Y de repente el perro si tenía una tarjeta, creo que puede ser aleatorio, creo, o sea tiene que ser una de las tres tarjetas, a lo mejor si lo intento muchas veces cada vez que muero y reinicio el sitio, cambian las cosas como cuando encontramos la tarjeta que a veces está en el baño y otras veces está en el suelo y eso, creo que puede ser algo así, vamos a ver si... Eh, se apagó, ¿lo ven? Se apagó, ¿qué hijo de pú? Ni idea tío, vamos a ver si está el púho aquí, que las otras veces ha estado aquí Pues yo no sé, voy a intentar coger la del púho todas las veces porque es la más fácil y luego, pues si no es la del púho será otra Creo que es bastante aleatorio esto, así que vamos a probar, suerte A lo mejor no es que sea aleatorio, a lo mejor es que tiene que ser la segunda que coges o algo así Se supone que el gato tiene que estar apagado Vale, aquí está el perro Sí, tiene una tarjeta, vale, la cogemos Ojalá sea esta, tío, que no creo Es que no sé, pero creo que... Que va a ser la tercera, ¿saben? La última ¡Oh! Funcionó Funcionó, era la segunda que cogí, o sea que sí que era aleatorio ¿Vale? Era la segunda que cogí, primero cogí... ¿Y esta mierda? ¿Se acabó? Vale, me habían dicho, me habían dicho que el final era una mierda Me lo habían puesto en los comentarios No me habían dicho de qué era, porque me respetaron y no me spoilearon, eso se los agradezco Pero sí que me dijeron que el final era decepcionante o que era una mierda Yo me esperaba, yo qué sé, mínimo una cinemática final Por lo menos, no sé, el tío alejándose de la comisaría y diciendo Pues al final viví y tal, sobreviví al ataque de este tío o lo que sea Pero es como que está incompleto No sé, es una manera muy mala de terminar un juego Con lo bueno que era O sea, me ha encantado el case animatronics hasta ahora, me ha encantado Pero muchísimo, o sea, me parece el mejor fanmate Si es que lo podemos calificar como fanmate Que se supone que no, porque no sale ningún animatrónico de los de Five Nights at Freddy's Y demás, no es un fanmate, es un juego, se supone, simplemente inspirado Pero ya me entienden, ¿no? Un juego de este tipo, de tipo Five Nights at Freddy's, para mí es el mejor Te puedes esconder debajo de las mesas Tiene movimiento libre, lo de la linterna Lo de la tablet es buenísimo, lo de las cámaras Mucha, mucha atención, escondiéndote en las taquillas Encendiendo o apagando luces Podía bajar las persianas O sea, que puedes interactuar de un montón de formas En las duchas también Puedes hacer un montón de cosas Que no hemos visto en otros fanmates El tema de los animatrónicos y tal Está bien Y es que el juego en sí Está genial Pero tiene un final horrible Vamos a volver al menú de inicio A ver si pone algo Pero es que Yo creo que no Ya está Este es el final que tiene Case Animatronics Supongo que estarán tan decepcionados como yo Es una mierda de final, la verdad Es una forma muy mala de acabar un grandísimo juego Porque me ha encantado Es como, no sé Hay películas que son muy buenas Pero luego tienen un final horrible Y hay varios juegos que son así Como el demás Uno de los más efectos que salió Creo que el último Tuvieron que sacar un DLC con un final alternativo Porque la gente se quejó muchísimo del final que tenía Bueno Voy a dejar esto por aquí Estoy decepcionado Y triste, la verdad Para un juego tan bueno Me esperaba como mínimo Un final, no sé Algo, tío Si nos hubieran dado Aunque sea una cinemática O un texto, tío Ponme una nota Hablando Y una voz en off ¿Saben? Algo, algo Pero nada Sales por una puerta Ni siquiera pone fin Pues nada Esto ha sido todo por mi parte Hasta la próxima